A ver, dame la placa que preparó la producción, hablando de arqueros, para ver los nombres que empiezan a revolotear, Núñez. Porque tenés para todos los gustos. A los dos arqueros que participaron de la final del fútbol argentino. ¿La Robarrera lo discrimina por ciencia de Boca? Pará, pará, pará. Vamos a repasar los que tenemos, porque no sé cuántos los reconocen de entrada cuando los ven. Está Mansilla, el arquero que jugó la final y que fue el héroe de Estudiantes. El vigente campeón, sí. Está Lozada, el arquero de Belgrano. Sí. Está Rey, el arquero de Independiente. Correcto. Aparece en el medio abajo, Marchiori, el arquero de Vélez, que la rompió. Y después lo tenés a dos arqueros que están jugando en el fútbol español. Argentinos, los dos. Argentinos. Está Ledesma y está Gazaniga, que viene de tener una temporada impresionante siendo parte del equipo Revelación, que es el Girona. Pero Gazaniga no es nuestro también. Nuestro, ¿qué quiere decir? Pero. La gente no te está viendo. Te ativo más en la cita de la franja de Boca. Claro, que te mensaje. Déjame enseñar algo, por favor. ¿Y que vos qué decís? No, para qué no va a quemar. Dejálo en paz. Dejálo en paz. Bueno, de estos nombres, Juan, Turco, Germán, ¿hay algo? ¿Hay algo concreto? ¿Hay algo real? Mirá, todos estos nombres son una mezcla entre ofrecidos, rumores, algunos nombres que River en algún momento tiene seriamente pensado ir a buscar o buscó en su tiempo, como por ejemplo el nombre de Jeremia Ledesma. Siempre fue un nombre que hasta a Gallardo le gustaba a Ledesma en su momento. Es más, antes de traer a Armani, River también estaba en la disyuntiva del arquero. Está claro que con el puesto de arquero yo ya le quiero anticipar lo que va a pasar. Que va a ser parecido al puesto de entrenador después de Gallardo. Cuando se fue Barovero, vino Batalla, no lo pasó bien. Vino Lux para reemplazar a Batalla, no lo pasó bien. Hasta que vino Armani. Sí, claro. Cuando se vaya Armani, el arquero de River que va a venir... Bueno, va a ser todo un tema. Bueno, si no es un arquero de jerarquía, si no es Divo Martínez, que nadie lo cuestione, va a pasar por un momento de cierta duda. Pero los cuestionamientos tienen que ver después con el rendimiento. Le ha costado mucho a los arqueros de inferiores poder establecerse en el arco. Sí, en River. En River, estoy hablando de River, sí, claro. Hay un detalle que dice que está acá. Históricamente, Costanzo, por otro luz. Es atractivo. Que es importante porque de los seis que estamos viendo, son seis arqueros que son muy importantes para su equipo. Y cada uno está siendo titular, son importantes. Y no sé cuánto dejarían ese lugar por lo atractivo que sea River para esperar el tiempo que sea. Por sentarse en el banco, por esperar. Perdón, los dos de afuera, Ledesma y Gazzaniga. ¿Pueden venir al fútbol argentino? Gazzaniga hace un par de meses. ¿Para qué se nos muere? ¿Estamos bien, Claudio? ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Tienes un golpecito en la palda? Perdón. ¿No pueden ver si se enoja? No está bien. Bueno, pedí, si necesitás un... No, porque vos sos una persona como un partenico al culo. Alcancear una copa para... A ver los soberbios, si escuchan un poquito, hacemos el acti. ¿Pueden tener una copa están pidiendo? Como yo pertenezco a los gordos y todas las cosas, quiero decir lo siguiente. A mí no me gusta la discriminación. Hay que traer una copa. Y si lo han discriminado a Robarrena por ser hincha de Boca, lamentablemente de la placa vamos a tener que sacar a Gazzaniga. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ponle play, por favor. Ponchame eso. Pablo Gazzaniga. Me hubiera gustado jugar en Boca. O me hubiera gustado que me llame Boca. ¿Dónde dice que es hincha de Boca? ¿Dónde dice que es hincha de Boca? ¿Dónde dice que es hincha de Boca? ¿Me pone la otra nota, por favor, Errecaldes, por favor? Declaración exclusiva de Pablo Gazzaniga. Pablo Vino Gazzaniga. Pero, perdón, ¿Prato no es hincha de Boca? Según Germán, no. Ayer dijo que es hincha de River. Pero te pregunto, ¿no tenía un tatuaje? ¿Prato es hincha de Boca? ¿Y ya está, a partir de eso? Bueno, te lo debo, a la otra te la debo. De jugadores que son de River y Juan en Boca y de Boca que son de Juan en Boca. Yo dije algo fuera de lugar, dije. Han bajado de la placa una información exclusiva que trajo Germán. Que fue lo de Arroa Barrera. Lo bajaron, lo discriminan por qué. Por unos tuits que puso de Boca, algo de la B, alguna cosa. Dicho esto. Ahora Gazzaniga, que dice, me gustaría jugar en Boca. Y ahora la nota que vamos a ponchear, más abajo viene la declaración exclusiva, que conseguimos para Tice Sport, que dice, soy hincha de Boca y mi sueño es jugar en Boca. Pero, bueno, está bien. Igual, yo... Descártenlo. Ahí lo tenés. Lo mismo a Lario, hincha de Boca, le dio una libertad a esa rica. Me parece que Gazzaniga hoy está más para seguir jugando en Boca. Tiene contrato hasta junio, hasta junio del 2025. Ahí se lee clarito, ¿eh? Ahí dice Betty. Betty, ya está. Mira, dice, soy hincha y me gustaría jugar en Boca algún día. Está bien, bueno. ¿Queda fuera por esto, vos decís? ¿Eh? ¿Queda fuera por esto? Yo creo que hoy pareciera ser el más lejano. Bueno, el Cádiz, hablando del Edema, está complicado con la categoría. Hay que ver qué pasa con eso. Pero los que juegan en Europa, parece difícil que vengan al Júl de Cádiz. La mitad de año tiene que volver a River a gusto o Batalla. Si Granada no mantiene la categoría, si mantiene la categoría, está obligado a comprarlo. Bueno, eso es más factible, por ejemplo. ¿Y cómo se lleva el hincha de River con Batalla? No, Batalla no viene a ser suplente a River. No viene. Batalla no vuelve a River. Se fue para no ser suplente. Pero pará, ¿no tiene que volver? O sea, ustedes se forman que el contrato marque eso, ustedes dicen no vuelve. ¿Será prestado a otro lado? Claro. Ok. ¿Será prestado o negociado? Porque yo veo la placa y, por ejemplo, lo veo a Rey. Y la verdad, Rey se va a ir a Independiente, que es recontra titular, para ser suplente a River. No, de hecho, ya dijo que en su momento cuando River lo fue a buscar por lo mismo, prefirió seguir en gimnasia porque tenía rodaje. Por eso. Hay un tema ahí. Bueno, pero pará, pero en este contexto, por eso yo a veces digo, ¿y quién viene? Porque yo entiendo que a veces vos tenés que tener una planificación, vos tenés que, es el único puesto de un equipo, y más en River, que vos venís directamente sabiendo que no vas a ser titular. O sea, el resto puede pelear, capaz que el suplente a veces no está tan bien. Pero vos no dijiste que es para el año que viene, pero por eso te digo. Bueno. Está bien, tenés que estar sentado en el banco de suplentes, un año más. Pero no es lo mismo, tú. Hay que ver qué pasa con Armani. No, pero no es lo mismo un puesto de campo que el arquero. Claro que no es lo mismo. No, perdón. Ojo que con esto, Armani viene hasta diciembre de 2026. Ojo que con esto toma fuerza tu información. Por eso. Sí, dos años. Con esto, con este escenario, yo creo que toma fuerza más lo que trajo Germán el otro día. La del arquero uruguayo que quiere River en la taja penales, de Robarrena. ¿Y si quiere sentarse en el banco en el año medio? ¿Quién está dispuesto a sentarse en el banco dos años? Claro. Sí, pero ganás todo. ¿Pero cómo? Sí, pero ganás todo. ¿O no? O sea, no es malo ir a River. Podés jugar con Argentina. Claro, algún partido va a jugar. Juan River te podés tirar 10 años jugando por cualquier lado. Claro, porque los escucho y pareciera como que no es tentador. No, pero no es tentador. Te estás llamando a River. Hay casos, hay casos que no salió de la situación. ¿El Pato llegó a Boca siendo suplente para ser suplente de Oscar? ¿De acuerdo? Claro. ¿Bonano llegó a River para ser suplente del Mono? Y eran titulares en sus clubes los dos. Es verdad, pero era otro tiempo. Está bien lo que dice Juan. Yo voy a poner un caso que me acuerdo de Boca. Boca en su momento trajo a Marcos Díaz, ¿se acuerdan? Marcos Díaz fue suplente, 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 suplente. ¿Se quiso ir? ¿Porque no jugaba? No, en central. ¿Qué decís, Brian, vos? Mencionabas a Rey recién. Hoy es independiente. Claro, Rey, está independiente. Quilombo, lo viven puteando. Ya se sienta, se pone la de River, va. Juega una beca a dos meses. Cobra los premios, sale campeón. O sea, ustedes juegan por la guita, se lamenta. Sale campeón, llega un momento por la plata. Él declaró que se quedaba en el gimnasio por una cuestión de seguir atajando. ¿Qué, Juan? ¿Qué pasa? Pero mirá lo que le está pasando al arquero suplente de Arias en Racing. ¿Acá en veces? Y venía, bueno, Cambese venía siendo titular en Banfield. De hecho, se le pasó. Barovero, cuando vino a Banfield, sabía que Cambese se iba. Sí. Si no, yo no creo que hubiese llegado a Banfield, Barovero. O sea, ustedes también fíjense, Barovero, ¿eh? Pero sabía que había uno, adelante de él, que iba a ser titular, que se tenía que ir. Por eso yo digo, el arquero que venga ahora, pobre Centurión, ¿no? Que debe estar mirándonos en algún momento para decir, loco, yo soy arquero suplente y a mí no me quiere nadie, evidentemente. Sí. Pero bueno, el arquero que venga tiene que saber que no sale más. Batalla, cuando se fue de River varias veces, una vez en una nota con T-Sports, yéndose hacia Chile, dijo, ¿sabes lo difícil que es ser arquero suplente de Armani? Pero la diferencia es que él tuvo la oportunidad de Batalla y no rindió. Él se atajó mucho. Ahora Centurión juega un partido cada cuánto, cada mil, tal vez no tuvo el mejor rendimiento cuando le tocó. Pero es cierto que si está viendo el programa, está diciendo, ¿y yo? ¿Por qué están buscando un arquero si estoy yo acá? También somos injustos. Y Armani tiene hasta el 2026 contrato. Somos injustos en pedirle un rendimiento a un arquero, que no ataja. El arquero necesita ataja de mucho ritmo. Ataja nunca, claro. Pero pará, entre traer a alguien del mercado, al que no le puedo pedir mucho porque ataja una vez cada tres meses, prefiero quedarme con el pibe. O sea, si tiene... Que ya conoce el arco. De Arrobarrena tiene 27, Centurión tiene 26. O sea, Experiencia tienen los dos. No va a atajar ninguno a los dos. Bueno, para eso me quedo con el que tengo. El tema es que hay que ver, como dice Germán, que Centurión pidió salir. Ya es otro escenario también. No, Centurión va a pedir salir en el caso de que siga... Imagínate a Centurión, firmó, renovó a Armani y piden un arquero. ¿Qué va a hacer él? ¿Quiere atajar? Yo creo que de acá a diciembre ese tema se va a empezar a aclarar. Hablarán con Centurión y le van a decir, Ezequiel, el plan es este. ¿Qué querés hacer vos en este plan? ¿Querés quedarte a pelearla o necesitas irte? Porque bueno, en su momento Petroli se fue, en su momento Marinelli se fue. O sea, se fueron un montón de arqueros suplentes en River porque necesitaban atajar. Bueno, quizás a Centurión le pasa esto. Ahora, repito, aquel que venga sepa que viene para no atajar. Le va a pasar lo mismo que a Centurión. Claro. Hay que ver quién está dispuesto a hacer eso, a sentarse. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.